El frío y nosotros no estemos preparados y que lo aleguemos como contingencia cuando podemos estar prevenidos y hacerlo en prevención en ese sentido. Por otra parte, dentro de los 17, 18 centros comunitarios estamos determinando cuáles son más cercanos a las colonias que más pueden ser susceptibles de afectación en el caso de un invierno muy crudo en donde pueda necesitar un apoyo de albergues. Entonces estamos buscando que 5 centros comunitarios se estén habilitados ya con alimento, cobijas, con camas en caso de que sea necesario. Ahora, ¿los recursos que se van a hacer llegar a estas familias de Pajor? ¿Dónde está la educación? No, básicamente son del Estado. Todo lo que nosotros estamos trabajando ya de una manera directa con los ciudadanos son recursos propios del Estado. Obviamente esperamos que también la federación pueda apoyar porque también en muchos casos ellos tienen recursos y programas especiales.